Me llamo Paula Ramírez Ruiz y el taekwondo ha estado ligado siempre a mi vida. La competición de Pulse me ha dado muchas alegrías. Hay un dicho que dice que el éxito ocurre cuando tus sueños son más grandes que tus excusas. Yo he cumplido uno de mis grandes sueños, acudir a unos Juegos Olímpicos. En un futuro me encantaría poder devolver al deporte todo lo que estoy recibiendo de él. Gobierno de Navarra Navarro a co-goberno a